Amigos están en busca de un amplificador para sus subwoofers aquí les presentamos el G7 5000.1 de la marca Divi Dry ya es la línea más nueva de esta marca y este es el amplificador más potente de la línea 5000 watts RMS a 1 ohm, entrega 1250 watts a 4 ohms 2500 watts a 2 ohms y su impedancia mínima de trabajo es de 1 ohm ya esta impedancia te va a entregar 5000 watts de potencia RMS cuenta con su control externo de bajos sus llaves para poder conectar tanto las entradas de corriente y tierra como las salidas también para alimentar tus subwoofers que vemos que acepta cable calibre 0 de hecho para alimentar este amplificador pueden meter dos líneas de corriente y con un adaptador pueden meterlo aquí a las entradas de este modelo G7 de la marca Divi Dry aquí están las entradas de señal y el apartado de controles ahí está para la ganancia, filtro subsónico, Bass Boss, el Low Pass y la entrada para el control externo de bajos el chasis es completamente de aluminio cepillado un negro muy elegante que les parece es el modelo G7 5000.1 de la marca Divi Dry y vamos a etiquetar en la descripción de este video la página de Facebook de la página de Facebook de la página de la página de la página de internet que es divi dry.net así los pueden encontrar ahí pueden también checar el precio y algunos distribuidores que se puedan encontrar aquí en México les repito es el modelo G7 5000.1 de Divi Dry que entrega 5000 watts de potencia RMS